Esa posible depresión, esos sentimientos que nos llevan a sentirnos tristes, pero no nos olvidemos que acabamos de pasar lo que es la Navidad con la gente cantando, fiestas para aquí, regalos para allá, y cuando viene a ver, viene el 31 de diciembre y sigue la fiesta. Entonces, tenemos que reconocernos que enero ha llegado aquí. Y en ese enero no está la serotonina, que es tan importante como neurotransmitor, ¿no?, de las emociones, la serotonina y eso siempre abajo. Entonces, tienes la serotonina y también tienes la dopamina, que son dos neurotransmitores que tú tienes aquí en tu cuerpo, que son los que te alimentan los estados emocionales para que estés más tranquila y estés mejor. Entonces, aquí vamos a hablar de todo eso. ¿Y por qué es que hemos decidido hablar de estos estados emocionales? A ver, Susana, ¿qué pasó? ¿Qué recibimos? Bueno, doctora, recibimos una carta y de allí el tema. Y comienza la carta así, doctora, se la voy a leer. Querida doctora Isabel, mi nombre es Ana y soy una fiel oyente de su programa desde hace muchos años. Hoy me atreví a escribirle para pedirle ayuda, ya que la considero como parte de mi familia. Estoy pasando por un momento difícil de mi vida porque estoy enfrentando una profunda sensación de tristeza y desánimo y creo que podría estar experimentando depresión. Con el paso de los días, mi estado de ánimo ha empeorado y la tristeza parece estar afectando diferentes aspectos de mi vida, como mis relaciones personales, mi rendimiento en el trabajo y mi bienestar general. Me resulta difícil concentrarme, casi no duermo y siento una falta de energía constante, nos dice. Coincidencialmente, he oído del fenómeno conocido como el Blue Monday, que supuestamente es el día más deprimente del año y suele ubicarse en el mes de enero. Aunque entiendo que esta clasificación pueda tener sus críticas, parece que mi situación se alinea con la sensación general de desánimo. Me resulta difícil manejar mis emociones por mí misma y quisiera su orientación para identificar las causas de mi depresión y las herramientas para afrontar de manera efectiva. Aprecio su tiempo y atención a esta carta. Dios la bendiga, mi querida doctora Isabel. Bueno, queridos amigos, está hablando ella de varias cosas. Estamos hablando, número uno, de una persona que nos escucha, que nos ha escrito, Ana, la cual está sintiendo ese sentir de que no estás aquí en este planeta, no tienes la energía para levantarte, no tienes... Hay veces que nada más que te sientas y miras si no estás trabajando, ¿no? Inclusive estás mencionando que en tu trabajo no estás funcionando como antes. Y sí, me has dado ciertos síntomas de que tienes una depresión. Pero yo creo que lo de Blue Monday, que viene siendo el tercer lunes de enero, dicen que es supuestamente el día más triste del año. Y todo empezó en el año 2005, con el intento, más que nada, que el psicólogo Cliff Arnard, él diseña una fórmula para calcular cuál es el peor día del año, y dijo que ese día es el peor. Entonces, tenemos que darnos cuenta que más que nada es que ya pasó la Navidad, ya pasó el primero de año, la realidad... La primera semana todavía es que estás bien. La segunda ya vas bajando y a la tercera dices, ok, entonces esto es lo que tengo. Y muchos de ustedes también han hecho ciertos deseos de cambiar algo en la vida de ustedes. Y hay veces que si no empiezas a hacerlo inmediatamente, eso también puede hacerte sentir deprimida, ¿ok? Entonces, es importante que ya sea Blue Monday, que le llaman el lunes azul, o no, quiere decir que estás deprimida por lo que tú me estás contando. Me alegro que hayas encontrado, y más que nada hemos podido hablar de lo que es el Blue Monday, ¿no? Pero, más que nada, es que te está a ti haciendo esta depresión. Yo quiero que... Yo soy de papel y lápiz. Tú coges un papel o una pluma, si te es más fácil escribir con pluma, y vas a escribir cuáles posibles son las razones que tú estás sintiendo esta tristeza. Escríbelas. Hay una razón detrás de esto. No necesariamente tiene que ser el lunes azul. Puede ser que el lunes azul, si de verdad eso existe, te empuja a sentirte lo que ya estabas sintiendo. Una dejadez, un poco deseo de hacer las cosas como a ti te gusta, la falta de energía, no te sientes con alegría. Quiero que identifiques. Eso es lo principal cuando uno tiene depresión. Más que nada, te quiero decir, tienes que escribirlo, porque cuando... Yo te voy a recomendar que vayas a un psicólogo, ¿ok? Yo te voy a hacer esa recomendación que vayas. Puedes ir a un centro de comunidad. Hoy en día están dando muchísima ayuda para ayudar a las personas que están deprimidas. Averíguate, porque inclusive he estado en contacto con gente que están recibiendo ayuda del gobierno y en cuestiones de medicina. Y si les están ayudando, claro, tienes que esperar para buscar un terapeuta. También repito que hay iglesias que tienen ayuda de consejería, que ayudan... Distintas iglesias lo tienen. Yo reconozco que la iglesia católica lo tenía. No sé si en estos momentos la tienen todavía. Me gustaría, si es posible, pedirle a Susana que en el tiempo que ella, poco que tiene, pueda buscar esos teléfonos de Catholic Welfare, Catholic Help, que pueda ayudar, ayuda de católica, que pueda ayudar a personas que necesiten un terapeuta. Más que nada, ¿cómo te sientes tú con las personas? Por eso te digo que tienes que hacer una... Más que nada, tienes que ponerte a escribir por qué razón te estás sintiendo así. Puedes ser sentimientos de tristeza que tengas, te dan ganas de llorar, o un vacío, una desesperanza, o aquello de que no tienes ganas de hacer nada. Puede ser que tengas episodios, hay personas que cuando están tristes, pueden también combinarlos con irritabilidad, frustración, inclusive por cosas de poca importancia. Tienes pérdida de interés o placer por la mayoría de las actividades habituales que te gustaban. Por ejemplo, relaciones sexuales. Puede que esto esté inclusive haciendo un impacto en tu relación con tu compañero. A lo mejor ya ni te interesan los pasatiempos, ni te interesan los deportes, pero es muy importante esto, alteraciones del sueño. Porque si tienes insomnio o duermes demasiado, escríbelo en esa lista. Porque cuando tú vayas al médico, no solamente al psicólogo, tú también tienes que referirlo al médico de cabecera tuyo. Porque entonces cuando ellos te pueden ayudar, sobre todo si tienes seguro, ¿no? Cuando tienes un cansancio que te cuesta hacerlo todo, tienes una pérdida de energía, entonces ahí vamos sabiendo un poquitico más de que si tienes depresión, no tienes ganas de comer, falta de apetito, o inclusive puede que te dé por descomer. Tienes ansiedad, agitación, inquietud. Por ejemplo, te cuesta trabajo enfocarte. Es decir, hoy por la mañana cuando me levantes, tengo que hacer esta cita, tengo que llamar a este perdón, tengo que pagar esta renta. Entonces, si eso cada vez que lo haces no ocurre, cuando lo pensaste que ya lo deberías de hacer, eso es señal también de depresión. O sea, que te falta trabajo en tomar decisiones, en hacer lo que tienes que hacer, recordar lo que es importante en tu vida y hacerlo. Y también tenemos que tocar un punto que es muy importante, que es si has tenido ciertos pensamientos negativos, como es la muerte, el suicidio, etc. Así que tenemos que mirar esto. Y entonces vamos a ver también cuál es el dolor de cabeza, el dolor de la espalda. Eso también puede ser influenciado por depresión. Así que con eso creo que, más que nada, una organización benéfica de salud mental, por ejemplo, te puede ayudar. Así que espero que puedas lograr la ayuda que tú necesitas. Susana, ¿qué está pasando? Doctora, estoy por aquí investigando activamente como lo haría cualquier persona para buscar ayuda de salud mental. Y quiero recordarles que está la línea 988 siempre disponible para cualquier persona, independientemente del idioma que usted hable. Allí le van a atender y le van a responder. Esta línea está disponible desde hace muy poco, 988, y es la línea nacional de prevención del suicidio. 988 es el número que todos tienen que tener a la mano y que en cualquier momento le va a servir para orientación, incluso para conseguir los recursos, doctora, locales. A veces no los conseguimos porque no sabemos investigar de la manera adecuada, pero teniendo estos números a la mano podemos ayudar a alguien. Incluso, tal vez si no es para usted, pueda ayudar a una persona que esté cerca. Le comparto algo que me pasó esta misma semana, doctora. Una persona muy querida a la que tenía cerca me dijo que había sido diagnosticada hace algunos meses con depresión severa. A esta persona no se le notaba. ¿Por qué la esconde? Y eso es lo que tenemos que tener todos en cuenta, que a veces alguien estando cerca no está bien y nosotros podemos servirle, ayudarle, o incluso compartirle estos recursos. Puede ser que hayas notado un cambio en lo que tu amiga o amigo hacía antes y no lo hace ahora. ¿Cuántas veces te ha llamado o no te ha llamado? O sea, hay ciertas señales que la persona que aunque tú le preguntas ¿Cómo estás? Yo bien, ¿y tú? O sea que detrás de esa máscara tenemos que mirar qué es lo que está pasando y decirle, porque realmente la organización del, le llaman World Health Organization estiman que el 3.8% de la población experimenta depresión incluido 5% en los adultos y también entre las mujeres 6%. También las personas que son mayores sufren de depresión. Hay cambios en la vida, Susana, que todos pasamos, ¿ok? Por ejemplo, yo tengo todas las edades a las cuales estoy mirando. Por ejemplo, mi nieta Sofía, que tiene 12. Sin embargo, menos mal que yo tengo esa comunicación con ella donde ella me pregunta ¿Y por qué es esto? ¿Y por qué es lo otro? Te vas dando cuenta que a lo mejor no están deprimidos, pero tienen una forma de sentimiento que tienes que mirar qué es lo que está pasando, ¿no? La depresión es cosa seria. De ahí a un suicidio nada más que hay un paso. Y por eso yo lo toco con mucha importancia para mí el perder un joven por cuando tú no sabías qué es lo que estaba pasando. Un joven que es tu nieto, un amigo o lo que fuera. Es algo como que no puedes entender por qué ocurrió. Entonces, es importantísimo que nos fijemos en los estados emocionales de todo el mundo. Y no hay ningún problema el ir a buscar ayuda. Como dice Susana, hay organizaciones que nos ayudan. Creo que aquí en las redes hispanas tenemos también una página, ¿verdad? Que tú puedes entrar en nuestras redes hispanas y buscar. Pero como Susana te contó, ese número que ella te dio es un número nacional en español o en inglés. También allí te pueden decir, te van a preguntar en qué ciudad estás para poderte dar entonces un lugar donde puedas ir a buscar ayuda. No tomen los estados emocionales como esto es un resfriado. Puede que lo sea, pero si pasa más de 15 días y todavía no tienes energía, no quieres ir a ningún lado. Y les repito, la pastillita que el médico te receta es nada más que para facilitar que tú puedas hablar. Si tú no hablas, si tú no vomitas lo que te está ocurriendo por dentro, es algo que no va a salir. Está trabado y tienes que sacarlo. Es importantísimo. Es más, es importantísimo si tienes que llorar. No importa que llores. Pero date un tiempo. Voy a llorar de este momento. Estoy en la ducha. Voy a llorar. Voy a llorar. Pero cuando yo salga, voy a salir a hacer varias cosas. Una de las cosas que les recomiendo siempre, sobre todo a personas que no saben el por qué, es hacer meditación y dejar esos 10 o 15 minutos donde vas a estar tranquila o tranquilo haciendo tu meditación y vas a ver cómo empiezan a salir ciertas situaciones que puedes evitar.